No, 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 no No, 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 no Oye, me dirán que esto es gangsta shit Porque los rapeos se envergüentan por la street Y treco un grit desde el meu pit Y en vivo todos los esquipitos Trobo a la Pandora Ice Duro, duro y brillante como Uralita Cae para abajo como una estalactita En busca de la total bondad maldita Todos son complementos que al final se quitan Los demonios gritan, las sirenas pitan Van para la fábrica, religiosamente cual mezquita El jefe grita el sermón de cada día No aceptes la gracia divina del Mesías Tres reyes roban mercancías Banco, gobierno, iglesia, macuchían bajo amnistía Que decían Notre Dame cuando ardía Nacimiento suicida, no dejo que el mal resida Santa soy y de demonio voy vestida Sigo por la avenida Voy sumando averías y agonías Puede que ella haya perdido pero empieza otra partida La cordura ya peligra Ay mira, mira, ahora ya estoy convencida Obra por el lila, esa es mi opera prima Mira, mira, no me mata la fatiga Arda, toma, traía, gradualmente soy ceniza Do you remember that pacto me made? Find it They promise to never leave each other Nice way Nice way Nice way Nice way Yeah Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.